Alcalá Día a Día David, el asunto que hoy tratamos es la educación desde el deporte para los más pequeños ¿Y a partir de qué edad, como profesional nos podía dar, es más recomendable para hacer deporte? Bueno, realmente edad para empezar no existe Uno puede empezar con unas habilidades más genéricas prácticamente desde la edad más temprana Tanto como podemos hablar de saltar, andar, ya incluso es una habilidad Y eso se adquiere solamente a los pocos meses de nacer uno Lo que sí entiendo yo a lo mejor que te refieres es el hecho de que ¿A qué edad se puede uno especializar ya en unos deportes? En un deporte más concreto Claro, puede uno hablar de qué edad se puede empezar Ahí estamos un poco influenciados quizás por los medios de comunicación respecto a las grandes estrellas Siempre, cada vez que vemos un documental sobre la vida de un deportista Vemos que, por ejemplo, hablamos de Rafa Nadal y nos dicen que empezó a coger una raqueta a los cuatro años Evidentemente, yo no recomiendo a nadie que recoja una raqueta a los cuatro años Sino que adquiera un nivel de habilidades muy genéricas De modo que hasta los ocho o nueve años yo no recomendaría que fueran específicos en un deporte concreto Pueden estar apuntados, por ejemplo, a fútbol Se va a una escuela de fútbol y los hay desde iniciación Pero en esa iniciación se debe trabajar especialmente coordinación Es ya cuando llega, ya te digo, unos ocho o nueve años En el que ya se puede adquirir una serie de habilidades más específicas respecto del deporte en concreto Pero yo, como recomendación, sí quedaría que se orientase todo a la práctica de la coordinación Por eso hay muchos colegios en los que actualmente predomina el predeporte Se le llama de distintas maneras Y es básicamente por esto Porque todo debe ir enfocado a la coordinación tanto del niño como de la niña en concreto Durante la infancia, David, supongo que desde el punto de vista de los profesionales en el deporte Se recomienda a los más pequeños que se empiecen a trabajar sobre todo en equipo De una manera, como tú comentabas anteriormente, coordinada Para que los niños vayan ejerciéndose un poco en sus habilidades Entiendo que desde ese punto de vista es importante, ¿no? Sí, claro, evidentemente el deporte en sí, tanto si es individual como es colectivo Tiene una serie de valores educativos que hay que aprovecharlos El problema viene cuando se utiliza el deporte y no se adquieren estos valores que estamos buscando De modo que tanto el fútbol como cualquier otro deporte puede ser tan educativo como antipedagógico Ya depende de la visión que se le dé por parte de los monitores Aquí nos encontramos normalmente con un problema Y es que los equipos de fútbol o las escuelas de fútbol Dejan a los equipos más pequeños con las personas menos cualificadas Esto quiere decir que solo con la voluntariedad de la persona que está siendo monitora No nos vale, sino que debe tener una titulación Entonces nos encontramos con personas que ponen mucho empeño en el asunto Pero no están capacitados para llevarlo Y en ese caso el deporte deja de ser pedagógico ¿Vale? Especialmente en el fútbol en cuestión Cualquier fin de semana, cualquiera de nosotros podemos ir a un campo de fútbol Y ver cómo se dan situaciones Tanto por parte de los monitores como por parte de los padres Que realmente no son educativas Entonces ya deberíamos preguntarnos como padres o como aficionados Si realmente lo que les estoy ofreciendo a nuestros hijos es educativo o no lo es Hay muchos niños, una de las actividades extraescolares precisamente Es el formar parte de algún equipo, alguna actividad deportiva Eso hace que muchas veces se les puedan un poco despistar Con esa actividad deportiva lo que hace que pueda influir O el padre pueda entender que está influyendo en los resultados en cuanto a las notas En su escuela Por lo tanto muchas veces los propios padres quitan a esos hijos de hacer deporte En su opinión, este tipo de acontecimientos familiares ¿Qué le parece? ¿Qué opinión tiene? Mira, lo primero hay dos asuntos a tratar en este aspecto Lo primero es dejar claro que un niño debe tener tiempo para llevar adelante sus estudios Y el deporte Una cosa, el deporte nunca debe quitar tiempo a los estudios Pero, sobre todo en etapas como la primaria No podemos hablar de que el deporte le quita tiempo a los estudios Es decir, se puede compatibilizar ambas cosas perfectamente No existe un niño menor de 12 años que no tenga tiempo para hacer deporte por las tardes No se pueden mandar deberes para que un niño no pueda asistir a una escuela deportiva Eso es por un lado Por otro, cuando hablamos de alto rendimiento, por ejemplo Pues yo he tenido niños que, bueno, en el Betis he tenido muchos Pero también como maestro he tenido niños y niñas que estaban, por ejemplo, en natación El fútbol, por ejemplo, es de los deportes que menos tiempo requiere Se suele entrenar unas tres, cuatro veces por semana Pero si hablamos, por ejemplo, de natación, gimnasia, deportiva Estamos hablando de incluso seis y siete sesiones de entrenamiento a la semana Y lo han llevado adelante y han sacado buenas notas Es decir, que siempre se puede compatibilizar El segundo aspecto que te quería tratar es el siguiente ¿Se debe castigar a un niño por no llevar bien los estudios? Pues mira, de entrada no De entrada no, pero en esto no existen recetas mágicas No te puedo decir que no lo hagamos Y que si lo hacemos puede ser que dé resultado El problema es cuando el castigo es repetitivo Entonces deja de tener efecto Quiero decir con esto Que si yo estoy castigando constantes niños Pues hoy no vas al fútbol, no vas al fútbol Al deporte en concreto que sea Estamos haciendo que ese castigo deje de tener efecto ¿Cómo es algo concreto? Bueno, habría que ver si funciona con un niño o no Pero yo de entrada ya te digo que no castigaría Porque estamos hablando de una actividad que puede ser educativa Y si es una actividad educativa ¿Por qué voy a privar al niño de hacer una actividad Que sé que le está haciendo bien en su vida? David, tú eres, como decíamos anteriormente Eres preparador físico de la cantera del Real Benítez Balompié Perdona, solamente por aclarar Lo fui hasta este verano Que ya pese un poquito por dedicarme a otros menesteres más familiares Bueno, pero en cualquier caso Has vivido muy de cerca esa cantera de un equipo De primera división, donde llegan muchos chavales Con la intención de abrirse camino en el mundo del fútbol Y siempre esos niños pues aparecen acompañados de sus padres Y esos padres se convierten en medio entrenadores Que solo hay que darse una vueltecita No solo ya por las instalaciones del Betis, del Sevilla De cualquier otro equipo Sino también en cualquier otro campo de fútbol Que presionan a sus hijos Que solo hay que darse una vueltecita Para ver cómo le presionan a esos hijos Para convertirlo en un Messi, un Ronaldo En tu opinión, ¿a ti qué te parece? ¿Qué opinión tienes sobre esto? Mira, yo en esto soy bastante tajante Al igual que nosotros aquí en el colegio Estamos llevando a cabo escuelas de padres Soy totalmente partidario De que se lleve a cabo también en las escuelas de fútbol No solo en los equipos orientados al alto rendimiento Sino en las escuelas de fútbol ¿Por qué? Porque se dan situaciones como la que bien me acabas de decir Pero no estamos hablando únicamente De situaciones un tanto agresivas Que sí, que eso es evidente Y que si un padre va a una escuela de padres En una escuela deportiva Se le va a decir Oye, te tienes que comportar Hay algo más importante Y que realmente a lo mejor la sociedad no es consciente Y es que hay muchos padres Que una vez que termina un partido En el camino a casa, en el coche O en la comida Se dedican a machacar constantemente a su hijo o a su hija Y eso es lo que no puede ser Y por eso la escuela de padres es necesaria ¿Vale? Se le debe impulcar a los padres Cómo deben tratar a sus hijos Y cuáles son los mensajes que le deben dar Principalmente que disfrute Porque estamos hablando de que el niño va a hacer deporte Para disfrutar O bien de sus compañeros O de la actividad en concreto que esté realizando Mira, yo te estoy hablando Que por ejemplo en el Betis De cada 100 niños Que viste la camiseta de la cantera del Betis El 1%, que el hecho de que llegue el 1% Al primer equipo Estamos hablando de un rotundo éxito En cantera O sea que Las probabilidades de llegar Son ínfimas O sea que Hay que preparar al niño Sobre todo para el fracaso Y eso también se debe Se debe trabajar en la escuela de padres Estamos hablando de un equipo En el que al final del día Si tú no Al final de la temporada Perdón Si tú no vales Te van a decir que muchas gracias Y que te tienes que ir a tu casa Y eso es tremendamente duro Para la persona que lo dice Pero sobre todo para el niño Que ve truncado Su sueño Y sus padres también Claro, claro Y eso influye Lógicamente también O puede influir Lógicamente en el futuro del niño Y en la propia educación del niño Porque la práctica deportiva Es siempre importante Para ayudar a la propia educación Del niño David ¿Qué valores se pueden aprender Desde la práctica deportiva En cuanto a la educación De ese chaval O de esa niña? Bueno pues Muchísimo Todos los que podamos concretar En el compañerismo El trabajo en grupo La capacidad de De superación De llegar a uno De saber uno Conocerse personalmente Todo eso son Elementos que Incluso dentro Del alto rendimiento Se pueden inculcar A los chavales Yo te hablo De mi propia experiencia Como ya como deportista Que también lo fui en su momento Y la mayoría De los amigos Que aún conservo Son personas Que han jugado conmigo Al fútbol Durante mucho tiempo Y eso es lo que te queda Realmente Del hacer deporte Tus amistades Tus recuerdos Y bueno Y ahora sigo vinculado Al mundo Pero lo que más destaco Es eso Comentabas anteriormente David Ha hecho referencia A que bueno Era perfectamente Compatible con los estudios El hacer algo de deporte O practicar algo de deporte Como por ejemplo El fútbol Para los chavales Pero También has hecho referencia Al alto rendimiento Esto ya Se necesita Se requiere mucho más tiempo Más dedicación Inclusive Instalaciones Si me apura Hasta tenerte que Ir de tu propia ciudad Para formar parte De algún momento Con los estudios David A ver Como compatibles Digo que mi propia Que por ejemplo En el Betis Tenemos una Teníamos Una El Betis Que están en la cantera Y que son de otra provincia Como bien acabas de indicar Pues hay de todo Que llevan Y niños que no lo llevan también Lo que pasa es que Si uno echa la vista atrás De cuando esos niños Estaban en su pueblo Las unidades Siguen siendo O sea que el que iba mal Sigue yendo mal Y el que iba bien Sigue yendo bien Se puede compatibilizar A veces es duro Porque la mayoría de los niños Juegan en el Betis No son de Sevilla O de su área metropolitana Estamos hablando de niños Que vienen de Jerez De la provincia de Cádiz La provincia de Córdoba De un viaje Dos, tres veces en semana Bueno pues Pero el tema es que A lo mejor Esos niños Dejan un poco De estar con sus amigos Del barrio Y lo cambian Por estar con sus compañeros De equipo ¿Vale? Eso ya sí es difícil De compatibilizar Jugar en la calle Tener el fútbol Orientado al alto rendimiento Los estudios Ya esas tres cosas sí Pero Dos Los clubes profesionales Le hacen un En cuanto a deportista No es un poco Porque has formado parte De un equipo De la cantera de un equipo Pero podríamos trasladarlo Cualquier otro deporte O otra disciplina deportiva Como profesional ¿Se le hace un seguimiento Por parte de los clubes A esos chavales Para que continúen Bien en sus En el caso hay que Dos casos concretos Uno es que Si el deportista en cuestión Está viviendo con sus padres La tutela La tutela Corresponde a sus padres Entonces Se interesa En este caso El Betis Se interesaba por los estudios Pero no puede ir mucho más allá De donde Que son los que Monitorizan Cómo evoluciona El estudiante En sí El segundo caso es Los niños Que están en Que están en La residencia En ese caso sí ¿Vale? Tienen un tutor Y ese tutor Se encarga De hacer De nexo De comunicación Entre los padres Y el instituto Al que está yendo Se encarga De comprarle Sus libros De ir a las tutorías De estar muy pendiente De ello De todo lo que necesiten Pero se puede llevar Se puede llevar De esa manera Además de Haber formado Parte de De esa cantera Ya no lo Como nos comentabas Pero si en la actualidad Eres profesor De un centro Educativo Como Profesor De educación física ¿Es lo mismo Entrenamiento deportivo Que las clases Que se dan En educación física En un centro? Pues No No Y te digo Porque mira Yo por ejemplo Como bien has dicho He sido Preparador físico De la cantera Arbetti Durante ocho años Pues En los doce años Que llevo como docente Nunca he dado Una unidad Una unidad didáctica De fútbol ¿Por qué? Me explico El chance de cualquier Todos los pueblos Los que he dado clases El fútbol Está A A Un paso Desde De la escuela deportiva Y todo Entonces ¿Cuál es el objetivo Que yo tengo más En educación primaria? Pues Enseñarle a los niños Que hay otro deporte Decirle Que pueden practicarlo Que donde pueden practicarlo Que lo vivencien Decirle también Que pueden disfrutarlo Y sobre todo Sobre todo A la hora de valorar En un En el Betis Por ejemplo Uno valora La actitud con P Y yo en el colegio Básicamente valoro La actitud con C La actitud del niño El hacer Que se interese Por la actividad deportiva O por la actividad física En sí Que conozca Que existen otros deportes Sin embargo En un equipo de fútbol No solo el Betis Estamos hablando también Incluso de equipos de pueblo A los que Llega un niño Y si no tiene ciertas aptitudes No le dejan continuar Hay escuelas que sí Ya depende un poco De la política Que tenga la escuela de fútbol Pero hay escuelas de fútbol Donde si el niño No tiene aptitudes con P O bien lo relegan A un equipo Más inferior O algunos que le dicen Que no puede continuar Entonces Yo en el colegio La actitud con C Lo primero Y ya después valorosa Después está La otra parte De todo ello Y es que Hay niños Que no muestran Ningún interés Por formar parte O realizar Algún tipo De actividad deportiva Más que nada Porque también Muchos padres A lo mejor Le buscan Otras actividades Extraescolares Que nada tienen que ver Como profesional ¿Qué le diría A esos padres? Hombre Yo no le diría Que si por ejemplo Hay un niño Que está tocando la guitarra No le voy a decir Mira tu hijo Debe dejar de tocar la guitarra Y meterse ahora mismo A tenis Por poner un ejemplo Pero que sí Recomendaría Que una de las actividades Que tuvieran los niños Extraescolares Por la tarde Que fuera deportiva No tiene por qué ser Ni orientada al rendimiento Solamente Al disfrute Y a que ese niño Se mueva Desde la experiencia A mí me dice Que por ejemplo Fui un año Profesor en secundaria Y sí que es verdad Que ahí es más complicado Tirar de algunos Niños y algunas niñas Ya adolescentes En primaria No me he encontrado Con ese problema Siempre Los niños Se le están bastante motivados Respecto a la actividad física Y a la educación física Pero en secundaria Pero en secundaria Si nos encontramos Más con ese problema Lo de los padres Pues siempre Yo recomiendo Que al menos una El niño puede seguir Con sus clases de piano De guitarra De dramatización De lo que sea Pero que un par de veces Porque por las tardes Haga algo de deporte Yo creo que le va a venir Fenómeno Hemos de tener en cuenta Que la práctica física En el colegio Se ha reducido Estos últimos años Con la política educativa De las distintas administraciones Y hemos visto Como de estar tres horas Haciendo educación física A la semana Ahora solamente Tienen una hora y media ¿Es diferente un niño Que no hace deporte Al que sí lo hace? Bueno Mirá Diferente Evidentemente Algo de diferencia Sí que tiene Lo que pasa Que tampoco vamos a decir Que ahora Que el niño Que no hace deporte Tiene un handicap Respecto O tiene menos valores Que pueda tenerlo Claro Los valores Que se puede inculcar A través del deporte Se puede inculcar A través de otra manera No vamos a decir Que ahora El deporte Es imprescindible Para el desarrollo De una vida plena Se puede ser feliz Sin deporte A lo mejor Una vez que ya Te metes en el mundillo Y te gusta esto A mí me lo preguntas Y digo Si a mí me dijera Ahora Que no puedo disfrutar Del deporte Pues no sé Si podría disfrutar De la vida Pero bueno No lo sé Yo creo que sí Que se puede ser Feliz plenamente Sin el deporte David Fenoy Muchas gracias Por estar con nosotros En la sintonía De Radio Guadair A contarnos Y hablarnos Algo más Sobre la educación Del niño Desde el punto de vista Deportivo Y cómo tratar Justamente Algunos detalles Que siempre es importante Sobre todo Para que los padres Podamos tener Una visión Un poco también Más clara Diferente Desde el punto de vista Del propio profesional Muchísimas gracias Por atender La llamada De Radio Guadaira David Gracias a ustedes Por la llamada Muy bien Un saludo Muchas gracias Muy amable Bueno pues eso Es lo que nos cuenta Un profesional Que como digo Es profesor De un centro educativo Es profesor De educación física Además Formó parte Como preparador físico De la cantera del Betis Además Ha sido monitor De una escuela De fútbol Y además Es licenciado En ciencias De la actividad física Y deporte Por lo tanto Alguien Algo Sabrá De todo esto ¿Verdad? Alcalá Día a día